...el Ministerio de Salud de la provincia, aquí en nuestra ciudad, precisamente en esta primera plaza de esta jornada. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Soy Octavio Fuentes, venimos del Ministerio de Salud, del Código Central. Los identificar que venimos haciendo a raíz de toda la provincia, generalmente, justamente son para ir y detectar tempranamente los contactos de estrecho, los casos positivos, porque generalmente es donde los lugares, las personas que vienen a testearse, es que al no tener síntomas, vienen porque es abierto a todo el público, no es necesario que sí o sí tengan síntomas o hayan sido, por ejemplo, contactos de estrecho. Así que está abierta la invitación para que venga toda la población que se acerca acá, vamos a estar hasta las dos y media, la persona que tenga dudas, si fue contacto estrecho o no, que tenga síntomas, no hay problema, pueden ir a testearse por un control nomás, no es necesario el síntoma. El operativo, el protocolo, si una persona llega a dar positivo. Y bueno, acá las autoridades sanitarias van a tener en cuenta los contactos estrechos que estuvo en los días anteriores, los contactos convivientes, o sea, con quién vive la persona esta, y en base a eso va a ser el tema del aislamiento que va a tener que cumplir la persona. Hoy están en DESA, digamos, el Ministerio de Salud tiene una agenda, van por el interior. Vamos todos por el interior, estuvimos todos en el departamento recorriéndolo en cada localidad, no obviamente todos, pero sí la mayoría que se pudo, y mañana vamos a estar en General Cabrera. Hoy están haciendo test, ¿no?, serológico. Hoy estamos haciendo el test antígeno y el PCR, que va a ser para todo el mundo. ¿Cuál es la, digamos, la eficiencia en lo que es el test, por ejemplo? Bueno, el test antígeno tiene un 98% de eficacia, el PCR el 99%, así que con el tema de eficacia no hay ningún problema, y como te decía, es para el público en general, así que todo el mundo puede venir. Por el tema de antígenos, lo estamos, se está como reservando un poquito. Bueno, estamos viendo gente muy abrigada, la verdad que es una temporada donde comienza el resfrío, comienzan este tipo de enfermedades también, que debilitan y pueden atraer al virus. Claro, exactamente. Ahora con la época de temperaturas bajas, es como muy común también el tema de confundirse los síntomas del COVID con los síntomas de algún resfriado o alguna gripe común. Lo que sí, no hay que descartarlos, obviamente, y en el caso de que se encuentren por acá cerca, que se vengan a testear, que total es un testeo y a los 15 minutitos está el resultado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Entonces, esta jornada que se da a esta hora de la mañana en Barrio 208 Viviendas, estamos en vivo, bueno, que la gente está cumpliendo con la consigna de venir tempranito. Bueno, hasta las 12 y media tenés tiempo de llegarte aquí a la plaza de Barrio 208 Viviendas para, bueno, hacerte un test gratis y, bueno, consultar, ¿no?, el estado de salud.